Tras 14 años de abertura, haber iniciado la construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla en el estado de Oaxaca, por fin se inaugurará. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reiteró su compromiso de comenzar a operar el tramo carretero a finales del año 2022. Luego de haber realizado una visita aérea el día 2 de octubre de este año, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. La obra de infraestructura que comenzó a planearse desde el año 2008 y a edificarse en el año 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, ahora tiene el 83.85% de avance total en sus 104.3 kilómetros de longitud. Su costo total estimado es de 8.234 millones de pesos. Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pasaron todo su sexenio y no pudieron concluir esta importante vía de comunicación que se construye en el estado de Oaxaca. Vamos caminando, este es uno de los tres túneles de la carretera Oaxaca a Puerto Escondido. Literalmente y con todo respeto, estamos saliendo del túnel en que nos dejaron los partenarios de la política neoliberal. Ya, estamos saliendo del túnel y lo estamos haciendo. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó a la presidencia de la república, se comprometió a terminarla y a ponerla en operación en este sexenio. Y como hemos visto, el presidente de México ha visitado varias veces esta obra con el fin de supervisar los avances que se tienen. El proyecto ha captado la atención de la población desde que se ideó, ya que implica recortar el tiempo de traslado del estado de Oaxaca a Puerto Escondido de seis horas a solamente dos horas, lo que impulsará el desarrollo turístico y económico del estado y reducirá los costos de traslado de los usuarios. El retraso en la apertura se ha dado por la complejidad de la construcción, que a consecuencia, trajo que la empresa Omega, autorizada para la concesión, decidiera terminar con el contrato. Posteriormente, pasó a manos de la empresa ICA, pero también la consideró inviable financieramente, por lo que terminó en manos del Fondo Nacional de Infraestructura. La obra se compone de diez puentes, tres túneles, dos viaductos, dos casetas y quince entronques que atravesarán quince municipios de esta región de Oaxaca. El proyecto contempla una carretera tipo A2, es decir, que tiene dos carriles con un ancho de 12 metros con acotamientos de 2.5 metros. Se estima que será usada por 4.253 vehículos diarios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó esta importante vía de comunicación en este mes de octubre, donde dijo que esta obra se terminará antes que se termine este año 2022. La constructora Coconal, la encargada de su construcción, sigue trabajando a marchas forzadas, con doble turno, con el fin de que esta gran obra se entregue en este mismo año. Estamos aquí en el río del municipio de Colotepec, Oaxaca, en la supervisión de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. Esta estructura, este puente, se está construyendo, es parte de la supercarretera y me da mucho gusto porque conocí al papá de quien está haciendo este puente, don Nacho Rubio, caminero, hasta ya avanzado de edad, andaba en los caminos trabajando. Es un ejemplo de un buen constructor y aquí hemos contado siempre con el apoyo del gobernador Alejandro Murat. y estamos pensando, además lo que venimos supervisando todo el camino, si resolvemos algunas diferencias que hay entre comunidades con cuestiones agrarias, estamos buscando conciliarlos y que se llegue a un acuerdo. antes de que termine Alejandro vamos a inaugurar esta carretera que va a permitir hacer de Puerto Escondido a Oaxaca capital dos horas y media cuando ahora se tienen que utilizar cinco o seis horas para llegar a Oaxaca. este camino con todas estas obras puentes, túneles se inició pero quedó inconcluso. Lleva pues cerca de 15 años que se inició la obra y nosotros la vamos a entregar, la vamos a dejar terminada en beneficio del pueblo de Oaxaca y en beneficio del pueblo de México. Estamos muy contentos de estar aquí. ¡Bravo! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!